Bruno Ammione espera que Santos aprenda a salir jugando con Nacho Ambriz. Santos Laguna cerró este martes su preparación para enfrentar al Toluca, trabajando por segundo día consecutivo en las instalaciones de la cantera en la Ciudad de México, para luego trasladarse a la capital del Estado de México. La escuadra al viverde cerró su fila para el que será su segundo partido bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz, quien intentará obtener su primer triunfo dirigiendo a la escuadra lagunera a costa de unos impredecibles diablos rojos. Tras el ensayo previo a este cotejo de la jornada 9, el defensor argentino Bruno Ammione, refuerzo santista para la presente campaña, comentó acerca de la adaptación a las ideas y al estilo de juego de Ambriz y su cuerpo técnico en lo poco que llevan trabajando juntos. Con el profesor Ambriz estamos entrenando bastante en estas semanas. A él le gusta salir jugando y posteriormente presionar, eso me gusta, habla muy bien de él. El grupo lo está trabajando y ahora queremos salir adelante en los partidos, dijo el zaguero. Indicó que lo primordial en estos momentos es darle vuelta a esta situación por la que atraviesan. Estamos en un mal momento en el que los resultados no se están dando, pero tenemos que trabajar y salir adelante, porque somos nosotros los que salimos a la cancha y tratar de aplicar los consejos que nos da el cuerpo técnico, señaló. Con respecto a la posición que ocupa sobre el terreno de juego, Bruno expresó, me está gustando jugar en la lateral izquierda. De defensor central he jugado mucho tiempo, así que donde el profesor Ambriz me necesité, lo haré de la mejor manera. Compartió que el mensaje de Ignacio Ambriz al plantel es claro, pues les ha pedido trabajar duro para sacar esta situación adelante. A él le gusta que juguemos, que seamos intensos, que corramos, pero que corramos con la pelota para tener posesión, además de que quiere que el grupo esté unido, afirmó. Santos Laguna se medirá este miércoles a los Diablos Rojos del Toluca, en duelo de la fecha 9 del torneo Clausura 2024, en donde el objetivo principal será no caer una vez más, luego de haber sido goleados ante Atlas, Tigres y los Pumas de la Unam. Toluca llega a este partido tras empatar a 0 el pasado domingo ante los rayados del Monterrey en la cancha del Estadio BBVA. De no conseguir un resultado positivo, los laguneros podrían ponerse a un partido de igualar su peor racha en su historia, la cual fue entre el invierno 97 y el verano 98.